Por segundo día consecutivo, las fuerzas de seguridad realizan una requisa en la granja modelo de rehabilitación penal Cantel en Quetzaltenango, donde el pasado miércoles se registró una masacre, donde resultaron fallecidos siete reos mutilados y decapitados. Jorge Aguilar Chinchía, portavoz de la Policía Nacional Civil, indica que en estos operativos han conseguido incautar armas blancas, machetes, hierros y demás instrumentos. En este caso, la Policía Nacional Civil apoya un trabajo de requisa en el sector del departamento de Quetzaltenango, específicamente en Cantel, derivado a un tipo de situaciones que se dieron en el lugar. Ahora la Policía Nacional Civil apoya al sistema penitenciario y también al Ministerio Público en realizar esta requisa. El día de ayer también se realizó una y ahora se continúa realizando distintas situaciones operativas en esta localidad con la finalidad de prevenir situaciones en el lugar, tomando en cuenta que se realizaron traslados de personas que se encontraban recluidas en ese lugar y han sido trasladados a otros centros carcelarios. Situación que tiene totalmente dirigida a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario. En este caso, la Policía Nacional Civil ha brindado el apoyo a esta dirección para que la situación ocurra de una manera normalidad, así como también se le ha brindado el apoyo al Ministerio Público en las diligencias que se han llevado a cabo allí. Sí, se han encontrado armas, pulso cortantes, machetes, cuchillos, objetos de hierro, cualquier tipo de situación que pueda causar daño, al igual que otro tipo de situaciones como droga que se ha encontrado en esa cárcel en el área de Cantel que está antenando. En este centro carcelario hasta el momento han sido trasladadas 79 personas, dos este jueves, luego que se determinara que corren riesgo en esta granja penal, según lo dado a conocer por Luis Rodolfo Escobar, director del Sistema Penitenciario. Efectivamente se quedó en 79 elementos, ha subido dos que decretamos el día de ayer que tenían peligro de estar con permanencia en el área de Cantel y pues también fueron trasladados el día de hoy, están siendo trasladados el día de hoy para evitar algún problema. Entonces, en total fueron 79 personas privadas de libertad quienes fueron trasladadas por tener vulnerabilidad en el tema de Cantel, Quetzaltenango. Para poder consumar estos traslados, la Policía Nacional Civil ha proporcionado alrededor de 200 agentes. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.